qué onda amigos aquí andamos miren pues nada más para contarles estuve viendo pensando he cambiado porque he checado todos los bueno no los he checado pero aunque llegué a un punto en que dije bueno mis vídeos de antes eran como puro tirarme al piso y tirar lástima y así dije no no está chido hay que cambiar esto empezar a como se dice a responsabilizarnos y pues ya y contarles que pues ya falta un poquito para que acabe la rifa aún quedan y va a sacar como como 18 mil pesos y aunque como 5 mil que todavía no se venden y ya estamos a como 10 jueves viernes a domingo lunes a cinco días la verdad es que ya ya es muy difícil este mover todos pero nos damos por vencidos no andamos ahí viendo y está chido que me gusta me gusta andar estresado porque si me ha traído estresado todo el tiempo la verdad es que es una chinga es una chinga para lo que he ganado pero aprendí y así está chida siempre acabo con los proyectos así hasta el último comisión ya no quiero saber esto y no lo vuelvo a hacer pero la verdad es que se me pasa bien rápido y me gusta andar así toda tarea y es una bronca porque tengo que estar recordando muchas cosas y que no se me pasa nada pero ya falta que muy poquito para que pase ya les quería contar que desde que sigo altematch cada quien tiene su opinión sobre él y es y es respetable pero lo sigo desde enero a principios de enero y cuando la primera día que lo escuché yo me metí al gimnasio me metí al smart feed y pagué el que es como el black no el de un año se va a cobrar un año en la tarjeta este solito y está chido ya estamos acabando marzo enero marzo y estamos acabando marzo y prácticamente mañana es el último día de marzo y estaba muy padre poco a poco ha sido poco a poco mi progreso pero si se siente más en lo saludable en yo les yo les aconsejo porque miren yo he intentado ir al gimnasio muchas veces y muchas veces desde que tenía como 19 años cuando boxeaba era cuando yo corría y hacía pesas y boxeaba y todo eso llegando a boxear a nivel amateur boxeaba unos años y me quedé dos veces segundo lugar en los estatales las dos veces perdí con el campeón nacional pero me me gustaba y de ahí no he podido retomar más de tres meses el gimnasio siempre lo máximo que llevo son tres meses y por algo ya no voy así que está muy chido yo les aconsejo que si yo sabe que lo intenten todas las veces que sean no digan a ya porque miren de todos nos va a pasar el tiempo y si ustedes no las van a seguir igual y no lo y y si por ejemplo yo me metí a la cabeza de que uno va al gimnasio no porque le guste no porque quiera ser mamado o fitness si uno va al gimnasio por salud para sentirse bien y es como como comer bien o como ir a la escuela son cosas que no les gusta pero si uno lo hace tiene sus beneficios a largo plazo yo entendí que no va a poner mamado en tres meses ni voy a bajar muchísimos kilos en tres meses y menos porque soy del plan de que saben que pues si como normal empecé comiendo normal y en el gimnasio y comiendo normal tomando agua de fines de semana como pues si como lo que sea la verdad es que no no me como se dice no me limitó en cuanto a comida no y y qué creen que pues antes cuando no iba y ahí de unas botellotas me ahí se ve tengo un whisky y un tequila y cuando no iba luego era entre semana y me ponía a tomar aquí pues porque como estoy sola pues luego así venía una película y así desde que no voy eso ya se me quitó sigo tomando así los fines de semana cada vez siento que es poco a poco que empieza a cambiar mi ritmo de vida empecé a comer sano porque me di cuenta que comiendo sano me siento mejor en haciendo ejercicio y se siente porque hace tres meses corría dos kilómetros y cachito bueno hace como cuatro cuando empezaba a correr que también lo dejé porque me caí y la verdad es que me cansaba mucho y ahorita corriendo 20 minutos que siempre le subo pendiente o velocidad trato de esforzarme y fui el sábado la primera vez a donde iba a correr a un lago hice más de nueve kilómetros en que será como en 45 minutos para mí estuvo bien porque hace muchísimos años que no hacía tantos kilómetros no hacía más de tres tres y medio y entonces me sentí bien y dije ok voy a seguir dando entonces ya entre semana estoy comiendo más verdura se siente uno como cuando come normal sin verdura como que se siente más pesado con sueño cuando comes verdura te sientes como con más energía mucho mejor más ligero y se les ayuda entonces yo tengo voy a cumplir 34 años y pues no hay edad para empezar nunca es tarde y acabé yo la escuela ya no me acuerdo los cuantos años la acabé a los 26 a los 27 y así es esto así que todo es poco a poco es a su ritmo todos somos diferentes los cuerpos de todos somos diferentes todos yo sé que tienen problemas y a lo mejor hasta adicciones y dijéranme que o sea en mi caso esto me está ayudando pero el escuchar a esa persona altematch es lo que me ha caído como el 20 en muchas cosas y cada que lo escucho pues me mantengo motivado a mí me motiva eso y hay días que entreno con corridos hay días que entreno con rock con rock en inglés hay días que entreno con tengo una playlist que es como para hacer ejercicio donde venían las de rock y canciones que yo he visto en películas para hacer ejercicio y este y entonces depende del ánimo ya tengo sueño pero miren apenas voy a cenar aquí les presumo y este y pues sí entonces mira ahorita voy a acabar la rifa la verdad es que me voy a esperar quiero rifar un iphone que sigue ha sido difícil nunca pensé vender tantos pero la verdad es que no me fue mal de todo se aprende y a la que sigue a lo mejor la pegamos nos vamos a rendir ahorita voy a empezar con un negocio de las de la ropa que igual ahorita este año la verdad es que empecé sin nada no tengo moto propia no tengo vehículo este entonces hay que hay que hacer hay que hacer hay que buscarle hay que buscarle y si perdemos no importa seguimos y siempre hay que pagar las deudas ahorita ya casi no tengo pero tengo que aprender a gastar menos no me gusta salir con mis amigos o salir y siempre seré el que ya no trae porque pues aunque no traiga no me gusta entonces así casi no salgo y aquí pues donde vivo la verdad es que aún no conozco amigos así que ya casi viene semana santa no sé si hay vacaciones la rifa va a ser el martes pero me avisaron que el martes tengo que ir a san luis pero vamos y venimos que es lo más probable y si no vamos a tocar transmitir es de allá y siento que el destino pone de o sea porque en todo el tiempo no es salida siempre trabajo aquí en casa y de repente el único día que es así súper importante porque mucha gente nueva está confiando en mí y yo dije que iba a transmitir ese día y si no lo hago pierdo toda mi credibilidad y esa gente que a lo mejor está confiando entonces pase lo que pase yo voy a transmitir ya sea en la carretera ya sea en un hotel si es cualquier cosa llega a pasar entonces porque quiero seguir haciendo eso poco a poco la verdad es que no llevo ni un año y yo siento que voy bien a lo mejor me aceleré con la moto pero estuvo bien así así debe de ser sin tenerle miedo y tengo que empezar a pensar ya no en chiquito en ganar poquito ok y entonces ya no me voy a quejar de los que no me pagan pues ya sólo así son los negocios y los que dicen ser amigos y no pagan pues en realidad es que no lo son y está chido la verdad es que me siento muy bien ya no me voy a quejar tanto como todo hay días buenos hay días malos hay días que uno no se quiere ni parar y se vale hay días que uno no quiere hacer nada y se vale pero esos días se descansan y a los demás a darle o sea no se rindan porque es bien difícil cuando empiezas se ve el progreso poco a poco en cada uno y a lo mejor te reconocen que vas al gimnasio hasta el año hasta año y medio pero lo van a hacer que importa y va a estar chido entonces todo habrá valido la pena no ir cuando no tienes ganas ir cuando tienes sueño y cuando tienes este otros compromisos hay que darle espacio para todo entonces amigos vamos a tratar de cambiar ese ese pesimismo que teníamos antes eso de tirarnos al piso y vamos a ser más optimistas yo les reparto esto porque soy una persona que tenía sobrepeso la verdad mis hábitos son muy malos y para acabar de acabarla pues me gusta pistear ok entonces poco a poco esto es un proceso poco a poco igual que todo en la vida uno no va un día a la escuela y quiere graduarse o sea con ir un día nada más tienes que ir poco a poco y pasar las cosas aunque no te gusten las tienes que hacer y traerá sus beneficios yo sé que los traerá y si no nos vamos a morir intentando porque más vale hacerlo entonces hay que seguir intentando los negocios hasta que pegue no me voy a rendir así pasen dos años así pasen tres años así pasen cinco años se los juro no me voy a rendir un día va a pegar y si no pega voy a estar feliz porque hasta el último día lo habrá intentado ok entonces les comparto esto amigos para que pues no se den por vencidos y siganlo intentando siganlo intentando háganlo manden un mensaje espero salir más es que como no es mi moto la que traigo espero salir más y grabarles más cosas ok es que casi todos pues como que no muchas cosas pero ya no voy a salir de la presión de la rifa y todo va a estar mejor así que les mando un abrazo cuídense mucho ya saben que yo soy Raúl y me pueden seguir en mi facebook como Raúl Díaz y en la página de rifas como Rifas Comder ok así que nos vemos bye 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 Gracias por ver el video.